A lo largo de Latinoamérica hay cientos de miles de personas con algún tipo de origen en Estados Unidos. Veamos cuáles son los 20 países latinos más estadounidenses. Cuba es el país latinoamericano con menos población de origen estadounidense, ya que se cree que apenas hay 200. Para Uruguay se cree que los descendientes de Estados Unidos son unos 3.000. Un uruguayo descendiente de estadounidenses es el jugador de básquet Jason Granger. En Nicaragua, según las estadísticas, unos 4.000 ciudadanos tienen algún tipo de relación con Estados Unidos. En Paraguay se calcula que más de 4.000 personas tienen origen en Estados Unidos. Un ejemplo es el empresario Alejandro Guillermo Domínguez Wilson Smith. Para Bolivia se cree que la demografía descendiente de Estados Unidos es de 5.300 personas. En Honduras se calcula que hay unos 7.000 ciudadanos con algún tipo de origen estadounidense. Para Guatemala se cree que hay unos 9.000 residentes con origen en Estados Unidos. Un ejemplo es el embajador William Pope. En Venezuela, según las estadísticas, hay residiendo actualmente unos 11.000 ciudadanos con algún tipo de origen estadounidense. En la nación de Panamá, los estudios dicen que tiene una demografía con origen en Estados Unidos de 15.000 personas. Para Ecuador, la población con algún origen en Estados Unidos es de 15.000 personas. Un ecuatoriano descendiente de estadounidenses es el político Freddy Ehlers. En Chile, según los informes, a día de hoy viven en el lugar unos 17.000 ciudadanos con origen en Estados Unidos. Para El Salvador, las estadísticas dan que la población actual salvadoreña estadounidense en la nación es de 19.000 personas. En Colombia, se cree que a día de hoy la gente residente en el lugar con algún tipo de relación con Estados Unidos es de más de 20.000. Un ejemplo es el embajador Philip Goldberg. Para Brasil, las estadísticas dan que aproximadamente hay 24.000 ciudadanos con origen estadounidense. En Perú, según los informes, hay alrededor de 27.000 personas con algún tipo de origen en Estados Unidos. En Argentina, se calcula que hay unos 60.000 ciudadanos con origen estadounidense. Una persona nacida en Estados Unidos pero de nacionalidad argentina es el tenista Andrea Collarini. Para Costa Rica, según los estudios, hay alrededor de 100.000 personas descendientes de estadounidenses. Un costarricense con origen en Estados Unidos es el futbolista Ariel Lassiter. En República Dominicana, se calcula que hay unas 200.000 personas ya sean estadounidenses o dominicanos con nacionalidad de Estados Unidos. En México, se calcula que la población con algún tipo de origen estadounidense es de 900.000 personas. Un ejemplo de nacido en Estados Unidos, residente en México, es el futbolista Ventura Alvarado. Puerto Rico es el país latino más estadounidense ya que sus ciudadanos por nacer en Puerto Rico ya tienen la nacionalidad estadounidense, lo que representa alrededor de 3 millones de personas. Paz.